Tampoco pido tanto Si llevo meses en silencio Tampoco pido tanto, cariño Lo bueno llega a quien espera y eso es así La culpa no es mía Es el verano que es caprichoso Y me pone un escaparate delante de los ojos Y ahí que voy Tampoco pido tanto, solo pido un poquito de todo Tampoco pido tanto Lo que me entra por los ojos nada más Y nada menos Tampoco pido tanto Tampoco pido tanto Solo pido un poquito de todo Tampoco pido tanto Lo que me entra por los ojos nada más Y nada menos Tampoco pido tanto 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 Tampoco pido tanto